Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su clase de historia. Espero que hayan descansado, que hayan compartido mucho, se hayan cuidado en familia en esta semana de receso. En el día de hoy abordaremos el tema de la república y ese periodo de la historia romana que se presentó entre el 509 a.C. y el 27 a.C. y que recordemos inicia o surge cuando un grupo de patricios expulsa al rey tarquino y pone fin a la monarquía. Entonces aquí se instituye la república en la cual dos personas van a compartir el poder supremo y estos fueron llamados cónsules y van a desempeñar su cargo durante un año. Igualmente se van a organizar otras figuras como la dictadura para casos de emergencia y aquí pues los cónsules podían nombrar un dictador para que actuara como jefe de estado con una duración de seis meses. También van a nombrar un pontífice máximo como jefe de los sacerdotes que va a ser el encargado de las actividades religiosas. Otras magistraturas que se van a crear durante este periodo van a ser como lo mencioné los cónsules que van a ser la máxima magistratura compuesta por dos hombres que podían convocar al senado, dirigir el ejército. También estaban los cuestores que ayudaban a los cónsules, controlaban los asuntos financieros del estado. Los censores también que hacían el censo de la comunidad era fundamental para saber el número de personas que vivían en la ciudad y cuánta riqueza poseían. Estaban los pretores que aplicaban la justicia, los ediles que vigilaban el orden público de la ciudad. Entonces se encargaban de que estuvieran los templos limpios, los mercados, las calles. También estaban los tribunos de la plebe que eran los que protegían a los ciudadanos. Ahora algo que caracteriza a esta época es el conflicto que se va a generar entre los patricios y los plebeyos, esos sectores pobres, artesanos, comerciantes e inmigrantes que no podían tomar decisiones políticas. Ellos estaban cansados de las deudas y de la opresión y se van a organizar en el monte sacro y van a instalar un estado paralelo. Van a exigir la distribución de la tierra y la igualdad política, la participación en el senado y la abolición de la esclavitud por deudas. Y ellos van a solicitar que la ley fuera codificada. Entonces los patricios pues aceptaron, ustedes saben que los patricios eran ese sector privilegiado de la sociedad romana, consideraron estas exigencias de los plebeyos y crearon las doce tablas o la ley de la igualdad romana y esta va a ser la base de la ley romana. Con ello apareció pues una nueva aristocracia, esta va a estar basada en la riqueza donde van a mezclarse los antiguos patricios con plebeyos ricos. Otra característica de la república va a ser la conquista. Roma fue conquistando los pueblos vecinos aunque fue saqueada hacia el 387 por los galos, un pueblo nómada europeo. Pero poco después ellos van a iniciar una serie de guerras, de ataques contra los ecuos, los volscos, los érnicos, los estrucos, los galos, los latinos, entre otros, para conquistar toda Italia y poder ampliar su territorio, aumentar su poder. Entonces su expansión va a ser posible sobre todo por ese sistema militar que estaba unido al político. Entonces todo ciudadano entre los 17 y los 60 años era un soldado, debían prestar servicio militar. Ahora durante las diferentes guerras pues Roma va a tomar un número de esclavos a lograr unificar Italia. Sin embargo algunos pueblos pudieron conservar su autonomía pero se les obligó a ser leales, a pagar tributos y a proporcionar soldados en casos de guerra. Bueno, después de que Roma conquista toda Italia, empieza a buscar la conquista de Sicilia, de Cerdeña y de Córcega que estaban gobernadas por los cartagineses. Y aquí se inicia un enfrentamiento entonces entre Roma y Cartago. Y a este enfrentamiento se le va a denominar guerras púnicas. En total fueron tres guerras. La primera fue ganada por Roma, quienes van a lograr controlar Sicilia, Cerdeña y Córcega. Y los cartaginenses pues para sobrellevar esa crisis conquistaron lo que fue la península ibérica y fundaron una nueva ciudad, ciudad nueva de Cartago. Y el general cartaginense Aníbal, hacia el año 218, pues no se van a quedar manos cruzadas y va a atravesar los Alpes con su ejército y va a lograr vencer los romanos ya en Italia. Pero no va a lograr llegar a Roma, a la ciudad, porque no contaba con los soldados suficientes. Como estrategia, lo que va a hacer el general romano Escipión, el africano, es avanzar hacia Cartago y obligar a Aníbal a regresar a ayudar a la ciudad. Entonces esta estrategia funcionó y Aníbal tuvo que regresar y fue vencido en la batalla de Sama en el año 146 a.C. Entonces Roma destruyó por completo a Cartago y después de estas guerras púnicas entonces Roma se va a adueñar de Hispania, lo que hoy es España y va a volver sus ojos hacia Grecia. Roma estaba resentida con Macedonia por haberse aliado con Cartago y van a atacar en el año 197 a.C. y conquistaron también Grecia. Con ello van a lograr entonces ampliar sus riquezas, su territorio, aumentar sus esclavos, el pago de impuestos y se va a consolidar como una potencia hegemónica del Mediterráneo y así a este lo van a denominar Mare Nostrum, es decir, nuestro mar. Con esta expansión territorial, sin embargo, también van a aparecer unos conflictos sociales. La población va a estar muy descontenta y Tiberio Graco, que era tribuno, va a tomar, digamos, este descontento de la población y va a presentar una ley agraria para reducir la desigualdad social y el poder de los terratenientes, pero este fue acusado por el Senado de actuar ilegalmente y en algunos disturbios murió junto a 300 partidarios. Luego su hermano menor, Graco, va a dirigir una agresión más radical contra el orden establecido y va a intentar atacar la corrupción del Senado y este lo consideró como una amenaza y fue asesinado con sus amigos. Otros conflictos sociales que atravesó Roma fue, por ejemplo, la sublevación de los esclavos en Hispania, también la impulsión pirata en el Mediterráneo que generaba, pues, inestabilidad en las rutas comerciales. Entonces el Senado nombró a Pompeyo para que afrontara esta crisis y lograra eliminar la piratería y así lo hizo, también sometió a Hispania y por su parte Craso, que es un general del ejército, Pompeyo, se van a volver líderes de la plebe y las leyes que habían fueron abolidas. Igualmente va a surgir otro dirigente de la plebe llamado Julio César y estos tres hombres, Pompeyo, Craso y Julio César, van a formar el primer triunvirato, en el año 60 a.C. y se van a repartir el poder de la república, turnándose los cargos de cónsules. Pero posteriormente Craso muere en una contienda militar en Siria y Julio César se va a enfrentar a Pompeyo porque le había exigido volver a Roma a licenciar sus tropas y el Senado lo apoyó a Pompeyo. Lo nombraron a el pónsul único y Julio César pues iba a iniciar una guerra civil que va a terminar con la muerte de Pompeyo y la victoria de Julio César entonces ya este va a hacerse al poder y estuvo un tiempo, luego se va a ir a Egipto donde va a conocer y defender el poder de la reina Cleopatra y ya Egipto entonces se convierte en aliado y triunitario de Roma. Entonces Julio César después va a ser nombrado cónsul vitalicio y más tarde se va a convertir en dictador y se va a consolidar como el hombre más poderoso de Roma. Sin embargo, poco a poco él fue llenando el Senado de sus partidarios pero algunos senadores estaban desconfiando de él pensaban que quería convertirse en rey y destruir la república así que en el año 44 a.C. fue asesinado y esto va a dar lugar a otra guerra civil. Posteriormente el cónsul Marco Antonio Lépido y Octavio Octavio es sobrino nieto de Julio César conformaron un segundo triunfarato y asesinaron los enemigos de César entonces cada uno gobernó una parte del territorio pero todos aspiraban al poder unipersonal entonces Lépido se vio obligado a renunciar y Octavio emprendió una estrategia de desprestigio contra Marco Antonio del Senado leyendo su testamento donde él manifestaba que quería casarse con Cleopatra y reconocía a Cesarión, hijo de Cleopatria y César como el heredero de César entonces el Senado le va a declarar la guerra a Egipto y Octavio tomó el mando en la batalla de Aptium del 31 a.C. y se enfrentaron a Marco Antonio y Octavio pues logra vencer Marco Antonio y Cleopatria huyeron a Egipto donde van a suicidarse y pues Egipto pasa a ser una provincia romana y Octavio entonces va a ser nombrado jefe único del imperio y así empieza el periodo del imperio romano que es el siguiente periodo que vamos a abordar de esta historia de la antigua Roma en la siguiente clase entonces los invito a realizar la actividad allí en la plataforma y a conectarse conmigo ahorita en Zoom para socializar aún más lo que hemos explicado en esta clase y poder realizar la actividad les envío un fuerte abrazo nos vemos en unos minutos chao ¡Gracias!